Hey chicos y chicas, soy Ricardo Laguna y bienvenido a mi canal de YouTube y acabo de aprender que las ediciones se fueron extendidas hasta junio 30 de 2021 ¿Eso quiere decir que nadie puede ser emitido? Muchísimas gracias por darme su tiempo para ver este video de YouTube y si ustedes me pueden dar un like me ayudaría muchísimo porque si ustedes tocan el like button va a ayudar este video para más personas que puedan ver y aprender de este video al mismo tiempo si ustedes no se han suscribido a mi canal por favor suscríbanse porque tengo planes de hacer nuevos videos cada lunes, miércoles y viernes y ahora que ya tenemos eso dicho acaban de extender otra vez el moratorium de evictions y eso quiere decir que hay landlords que no han recibido renta hace un año o más Pero para todos los tenants ustedes todavía pueden ser evicted o si el landlord sigue los pasos correctos Y para todos ustedes que no saben, ahorita hay más de 45 billones Billion dollars Si me acaban de escuchar correcto Billones Que están dedicados para los tenants Ahora acuérdense, cada estado tiene diferentes reglas Pero yo he escuchado que hay asistencia hasta por 18 meses que ustedes tenants pueden tener esa ayuda para pagar su renta Pero eso es solamente o si ustedes califican Y nada más para ser claros tenants Ese dinero no se va a ir directo a ustedes El dinero se va a ir directo a sus landlords Porque nosotros sabemos todos los árboles de vez en cuando tenemos unas manzanas malas Y lo que quiero decir con eso Hay veces que unos tenants tratan de hacer cosas un poquito chueco Y quieren ganar ese dinero que no deben de ser para ustedes Y debe de ser para su landlord Al mismo tiempo este moratorium no quiere decir que es una tarjeta para salirte de la cárcel Ustedes tenants todavía tienen esa deuda que se tiene que pagar al landlord Pero como dije anterior Nada más porque extendieron el moratorium de evicciones No quiere decir que es imposible para ustedes tenants que no puedan ser evictidos Y estas son las razones como un landlord puede evictir un tenant O si el landlord le da una nota de 30 days no cause notice to quit Pero nada más va a funcionar O si el lease de ese tenant ya está vencido Well past the expiration date O si el tenant no está respetando la propiedad y la está destruyendo Te pueden dar una evicción O si el tenant está haciendo cosas ilegales en la propiedad También te pueden dar evicción También si el tenant le da al landlord una carta de CDC Ellos tal vez no pueden ser evicted Pero tienen que seguir en estas reglas El tenant tiene que comprobar que ellos han tratado de aprobar para asistencia del gobierno El tenant gana menos de 99 mil dólares O si están casados Y él y su esposa ganan menos de 198 mil dólares El tenant tal vez perdió su trabajo O el trabajo le están cortando horas El tenant tiene muchos pagos medicales Que tiene que pagar de su bolsa El tenant no tiene otra parte donde irse Y eso quiere decir que él se va a hacer un homeless Y la que creo que es más perfecta para los dos mundos El tenant está tratando de pagar lo más que él pueda A su landlord My landlord Pearl I'm really late in my rent I can give you half Y en realidad O si ustedes tienen una de todas esas pointers que les he dado Deben de calificar por asistencia del gobierno Ahora, nada más para clarificar Esto nada más funciona en residential properties Y ustedes tal vez me están preguntando Pero Ricardo ¿Qué es algo que califica para residential property? Pues eso es cualquier casa, departamento, mobile home Terreno que están rentando para poner su mobile home Y las que no cuentan como residential home Esas son hoteles, moteles, guest house Y temporary or seasonal tenant Y acuérdense, cada estado va a tener sus propias reglas Por favor, primero chequen las reglas de su área Y acuérdense, esto quiere decir que no es renta gratis Lo que le están dando esa opción Ustedes todavía tienen que pagar lo que deben Y si ustedes no pagan las deudas que van a deber Eso lo puede afectar a su crédito Y si ustedes tienen planes de comprar casa en el futuro Esta deuda tal vez es la razón Que no van a poder calificar para comprar una casa en el futuro Porque esa deuda se tiene que pagar de cualquier manera en el futuro Pero acuérdense, landlords Ustedes también tienen opciones de asistencia Entonces no se les olviden aplicar también ustedes Acuérdense, este moratorium lo están haciendo para prevenir Y no para todos los tenants No dar la obligación de pagar las deudas que ustedes deben de renta Entonces todos ustedes tenants O si pueden pagar Por favor, paguen Porque si no están haciendo cosas más difíciles para todo el mundo Ahora, con todo eso dicho ¿Ustedes creen que el moratorium va a seguir empujándolo Al siguiente septiembre? ¿Diciembre? ¿El siguiente año?